y están con nosotros de regreso nuestros hermanos clarividentes a costa de los demás para darnos buenas auras adelante hermanos hermanito lindo cara pálida bienvenidos a tu espacio hermanos vivianes clarividentes a costa de los demás a través de la televisión aquí estamos para darte las buenas vibras esa mala suerte en el trabajo, esa mala suerte en el amor todo lo que te causa negatividad no importa nosotros te llevaremos camino hacia el éxito porque entre más grande sea tu problema no lo es más fácil para nosotros resolverlo hermanito lindo cara pálida vamos en este momento a leerle las cartas a tirarle el tarot a una amiga televidenta que nos ha venido a visitar ¿desde dónde viene usted? bien, nomás desde el departochique ah, eso queda allí por Pochocuape bonito, me encanta ese lugar vamos a leerle las cartas tengo tres puños de cartas hermanita linda dime cuál de las cartas quiere que te baraje este este bueno, vamos a leerte la carta por favor, dame tu mano ay, qué mano más brusca mira hermanita linda, yo miro aquí a través de la parapsicología nuestros estudios de los hermanos vivianes vamos a leerte hermanita linda que miro mucha envidia hay mucha envidia en ese lugar donde tú habitas tus vecinos te han hecho un entierro de lo cual todo mundo vive pendiente de quién prácticamente sale o entra de esa casa hermanita linda eso lo cual te ha llevado a una duda de lo que cuál tú no has conseguido el éxito la dirección hacia dónde tienes que ir hermanito dime hermanita linda cuál es la otra carta que quieres que te lea aquí miro hermanita linda cara pálida que tienes bastantes problemas económicos claro, en Nicaragua quién no verdad, mira tienes problemas económicos porque el dinero se te está yendo como agua como agua se te está yendo los reales vamos a hacerte una limpia ahí en esas manos para que tu dinero te dure más tienes que trabajar más de noche mira, pásame la otra carta por favor hermanito linda mira, aquí miro que hay una persona que te quiere ayudar hay una persona que te quiere ayudar hermanita lo único que tienes que hacer es abrirte abrirte, esa persona desde hace rato te quiere ayudar abre tu corazón, suéltalo tienes que soltarlo ya, porque esa mala vibra también se te tiene que ir esa persona te tiene que ayudar para ti hermanito lindo que has pasado dificultades se te tienen que olvidar esas malas suertes ya, no importa hermanito te tenemos la solución hacia el éxito hacia el verdadero camino hermanito lindo cara pálida porque mucha gente es perseguida por los bancos que le quieren quitar la casa esa mala suerte te traemos la cuerda sagrada multicolor de judas hermanito lindo con esto se te terminan automáticamente todos, todos, todos sus problemas la usó judas, la usó Saddam Hussein y sus problemas se terminaron hermanito lindo cara pálida somos tus hermanos vivianes clarividentes a costa de los demás hermanito te estaremos ayudando llevándote al camino hacia el éxito nuestro correo www.arroba arroba vivianes clarividentes a costa de los demás ¡Ay, ay, ay! los demonios nos atacan ¡Sávare, ala, 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 ala! esas son las malas vibras de lo cual somos tus hermanos vivianes clarividentes a costa de los demás y recuerda que si te duermes te quito lo poco que te queda ¡Ah!